Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, con información actualidad, nos acaba de llegar una noticia triste. Fallece Obvian Eyo, la persona que estamos viendo en la pantalla, arriba, Teniente Coronel, Rango Militar, una muerte extraña, muere en circunstancias extrañas, según nuestras fuentes. Esta noticia nos llega de Guinea Ecuatorial. Así es la situación. Militares, policías y tantos otros de la seguridad nacional mueren en circunstancias extrañas. De lo que llevamos, del mes de junio, estamos hablando de más de 5 militares que han muerto en circunstancias extrañas. Esta es la situación en Guinea Ecuatorial. No se explica, no se explica esas muertes tan extrañas. Señores, aquí en Abatev, lo único que hacemos es informar, actualizar. La situación es esta en Guinea Ecuatorial. El régimen va restando a gente que cree que puede contradecir la decisión del que está arriba, del tirano grande, el viejo. Esta es la situación. Esto es lo que nos cuentan nuestras fuentes. Señores, próximamente aquí en Abatev con más información, actualidad. Hasta la próxima.